¿Qué ha pedido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malkapun y bienvenido, señores, a un gameplay de Shibadri... ¡Muérete, negro! ¡Aaah! Shibadri Medieval Warfare. Este, está chingón, señores. No sé si quieren que lo streame ahorita en un rato. No sé quiénes de ustedes lo tienen. Lo acabo de bajar, señores. Está chingón el pinche juego. Es un desmadre. Bien, puedo aventar el hacha. A ver si lo dio un güey. No, no le di a nadie. Mira, le vamos a llegar a este por atrás. ¡Como los cobardes! Porque soy negro. ¡Ah! Me llegaron a mí. Pero, ¿qué tal, señores? ¿Qué les parece si jugamos a este peces y los streameos? Se pone chingón. A mí, señores, qué madrazo. Voy a estar trayendo gameplays de esta madre, ¿sabes? ¡Órale, puto! ¡Muere, negro! ¡De alta! ¡Le moché todo! ¡No me sigas! ¡Ándele, güey! ¡Míralo! ¡Oh, pinche capón pro, señores! ¿Sí? ¡Órale, puto! ¡No huyas, cobarde! ¡Míralo! ¡Está cagado, señores! ¡Pinche juego este! ¡Muérete! ¡Eprovincer la distracción, señores! ¡Ah! ¡Me mataron! ¿Cómo la ven, racita, el juego, eh? ¡Pone chingón, eh! Esta es una arena de free for all. No sé, no sé qué se tiene que hacer. Supongo que en algún momento acabará. Pero ¿verdad que él tiene 24 kills? No sé a las cuántas kills. O sea, un pinche hachazo por atrás. ¡Ándele, güey! ¡Ese güey nos hizo mierda, eh! Puedes poner varias cosas, señores. Varias armas, hay hachas, espadas. ¡Ese güey! ¡Ándele, güey! ¡Ese güey que trae un pinche tupico! ¡Muérete a la verga! ¿Te puedes defender? ¡Vay, negro! ¿Eh? ¡Ay, güey! Ahora sí me chingaron. Bueno, racito, hasta aquí lo voy a dejar. Díganme qué les parece. El mundo hardcore lamentablemente no lo va a poder subir hoy. Por falta de tiempo. Pero, no se apuren, señores. Mañana les traigo dos capítulos si quieren. Si quieren descansar de Minecraft. ¡Muérete, hijo de pinche negro! Fíjate atrás de ti, negro. ¡Muérete, güey! ¡Eh, pinche duelo! ¡Y a mí me había cubierto, señores! Bueno, vaya dos capítulos de mundo hardcore. Para que no se preocupen. Y... ¿Puedan ser los dos? Un ratito. ¡Muérete! Bueno, si quieren, ¿verdad? Si no pueden.